Tribunal Constitucional, Domingo Hernández, señora Adriana Sánchez García, señor director subrogante de la Comunicación Administrativa del Poder Judicial, se pone en Comunicid, señoras y señores ministros y fiscales de las Cortes de Trabajaciones, señor secretario y señoras y señores relatores y abogados integrantes de la Corte Suprema, señoras y señores presidentes y representantes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial, señora directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, señoras y señores representantes de las asociaciones de Derechos Humanos, señoras y señores funcionarios del Poder Judicial, familiares del ministro Carlos Cerda, invitados especiales, señoras y señores tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta audiencia pública tiene por objeto que la Corte Suprema, reunida en pleno, rinda homenaje al ministro señor Carlos Cerda Fernández con motivo del cese de sus funciones. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Grito Cruz, hará uso de la palabra. Señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores invitados, hoy es un día muy especial, pues justo con despedir al ministro señor Carlos Cerda Fernández, celebramos el honor y el privilegio para el Poder Judicial por haber contado durante los últimos 54 años con su presencia. Hemos contado con su profesionalismo y humanidad. Hemos tenido un gran compañero y, por sobre todas las cosas, hemos dispuesto de un excelente juez. Si bien el señor Cerda nos acompaña como ministro de esta Corte solo desde junio del 2014, lo cierto es que su carrera judicial puede trazarse hasta 1964, cuando ingresó como secretario de ministro en esta Corte Suprema. Su paso por el juzgado de letras de Santa Cruz, su extensa labor como regator y ministro de la Corte de Aperaciones de Santiago, y luego como relator de esta Corte Suprema, justificó largamente que en círculos judiciales, profesionales y académicos, se postulara su incorporación a este tribunal. La extensa carrera judicial que ha desarrollado, sumada a innumerables experiencias académicas de calidad, tales como sus doctorados en la Universidad Católica de Loaina y de París II, dan cuenta de un inagotable interés por el conocimiento. Pero eso no es todo. El señor Cerda también ha explorado el mundo académico a través del desarrollo del derecho procesal, como docente en las universidades de Harvard, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Diego Portales. Su permanente atracción por el saber le llevó incluso a participar del Consejo Docente de la Facultad de Derecho de esta última Casa de Estudios, donde además fue miembro del Departamento de Investigación y Extensión. Esta labor trascendió su currículo meramente universitario, pues también la extiende a la participación al interior del Poder Judicial, participando en múltiples actividades de este carácter. El Instituto de Estudios Judiciales también vuelca sus inquietudes y orienta la definición de esta entidad al tiempo que se compromete como miembro de su Consejo Directivo. A nivel jurisdiccional, Catócerra es un hombre cuyo paso por este poder del Estado ha sido particularmente significativo. A su especial desempeño de juez, que por cierto ha sido su primera y permanente vocación, se une fuertemente a su trabajo académico, que siempre orienta al entendimiento y explicación de la potestad jurisdiccional, acerca de la cual desarrolla estudios teóricos encaminados a precisar su naturaleza y condiciones para su ejercicio, y muy claramente orientada a abandonar la comprensión puramente formal, generalmente aceptada entre nosotros. Sus contribuciones a la definición de la labor judicial nos enseñan que para él, enjuiciar es un verbo colectivo, se hace para, por, con y en los demás, es organizacional, a la vez que toca y concierne a la estructuración política. En su concepto, la labor judicial es una actividad social. De cara a ella, su particular y enérgica visión de la justicia le ha permitido construir el perfil de un juez que ha de ser una personalidad, ha de estar consciente de lo que es. No es así el poder, ni la función, ni el sistema, ni siquiera la ley, lo que califican al juez. Es él, el propio juez, quien se entiende juez. Así el poder judicial se hace de y con jueces. El juez juzga consigo mismo, a través de sí. Al resolver una situación concreta, lo hace con sus ideas, con su sed valórico, con su visión de las cosas, sus vivencias, preconcepciones, intuiciones y prejuicios, porque el juicio es, por naturaleza, personificado, aunque vinculado al derecho en su amplia comprensión. La razón del juez es guiada por su conciencia. Nunca le resultará justo y, por ende, jurisdiccionalmente lógico, legítimo, válido, aquello que choque con su conciencia. Y es aquello lo que durante su trayectoria Carlos César ha hecho y aplicado. Ha sido, por tanto, un juez humano, consecuente, consciente de las particularidades de su medio y del derecho perteneciente a su contexto social. Un magistrado que, frente al diagnóstico de la existencia de un juez aislado, ajeno a la historia, políticamente irresponsable, institucionalmente dependiente, servidor del sistema, rutinario, apagado, temeroso, distante, omnipotente. Por el contrario, se muestra abierto, proyectado a la comunidad por ser un calibrador de las valoraciones de la época, un parlante del lenguaje de su tiempo. Son las definiciones, es el trabajo teórico de Carlos César. Políticamente responsable y consciente de la responsabilidad de su labor, principal forgadora del bien común ordenado a la justicia, creativo, dictando sentencias no motivadas exclusivamente en lo que los superiores o congéneres han decidido ante situaciones análogas, sino convertidas en un acto intelectivo y volitivo que vincula a su autor en último término con su conciencia. tal como el mismo señalaron en la entrevista a propósito de su ascensión de su rol de ministro de este tribunal, nos dijo que el camino que ha seguido ha sido para ser juez del pueblo, juez de todos, de todos, sin exclusión. sin embargo, y sin perjuicio de la responsabilidad histórica que propugna en la función judicial, el ministro se observa ha sido un férreo defensor de la independencia que debe garantizarse a cada juez, advirtiendo de los riesgos de dejar de ser juez para dejar para dejarse a ser juez por lo menos. Riesgos que en su entender se fundan, esto es, se establecen en una influencia monopólica de una manera de ver los temas sociales y de esa manera entonces intentar conducir la decisión. Se destaca también como un juez que es capaz de valorar las constantes mejoras que nuestra institución ha tenido enorgulleciéndose de la generación nueva, joven, que sale de la academia judicial pues está mucho, lo sostiene, más preparada y lo hace porque siendo ello verdad fortalece frente a la crítica repetida de apariencias objetivas que en definitiva solo pueden afectar la independencia judicial. Así es además un hombre que reconoce el valor con que nuestros jueces de las generaciones jóvenes enfrentan el tema de la independencia. Pero él no se ha detenido ahí. El ministro que hoy nos deja también ha realizado aportes a la discusión sobre la fuente de la legitimidad de nuestras decisiones judiciales. En efecto, ha sido enfático en expresar que ETA no sostiene simplemente porque se reviste de las formalidades de las actuaciones judiciales, sino en cuanto justificada como mensaje jurídicamente válido. Ella nos ofrece las razones que tuvo el juez para juzgar como lo hizo. Y a través de estas razones podemos adentrarnos en el mundo de las motivaciones en que a la postre se sustentó la decisión. Este es el mensaje que durante su carrera judicial ha difundido y aplicado de manera inclaudicable, constituyendo este su legado público y profesional más grande e importante y el que esperamos sea reconocible en la historia de las nuevas generaciones. El juez debe expresar sus razones en tanto lo hace, legitima su sentencia y justifica la independencia que le provee la constitución política de la República. A lo anterior a ese conjunto de decisiones, al trabajo teórico desarrollado de variadas y numerosas formas al que ha venido aludiendo y que indiscutiblemente va a tenerse como un valioso legado jurídico, yo quiero agregar aquel que constituyen las juezas y jueces que han recogido primero su acercamiento crítico al sistema de justicia, por cierto, para que desde esa posición pueda hacerse más eficaz. Carlos Cerda siempre ha estado de disposición de todos para discutir a este respecto. Yo creo que su pretensión no ha sido en verdad la enseñanza, sino el diálogo confesional que yo entiendo más amplio, más respetuoso, integralmente formativo por los mismos defectos permanentes. Siempre tuvo intervenciones motivantes que mostraban hechos y circunstancias reveladoras, comprensiones jurídicas siempre atrayentes. Así creo, yo, se gestó una plía de juezas y jueces que han hecho suyas sus formas de trabajo, sus preocupaciones, sus convicciones y sobre todo sus esperanzas de un mejor servicio de justicia. En ellos hay una permanencia de Carlos Cerda en el servicio judicial. Sencillo en sus modos, se ha dicho de él que no se adivinen en su aspecto ni su inteligencia ni su rigor intelectual, pero basta leer el más delirante sus fallos para advertirlos, no sólo por la profundidad de sus reflexiones sino por su envoltura propia de un escritor de talento. Un hombre firme en sus convicciones que le han llevado en manos una oportunidad a fundamentar grandes fotos aún en contra de la mayoría imperante. Un verdadero juez con claridades jurídicas muestra viva de las virtudes de fortaleza y templanza que como él mismo ha señalado son fundamentales en este trabajo. Un profesional que haciendo eco de la independencia de que le imbuye su función se ha planteado con personalidad ante la casuística resolviendo la sin atender a lo que los demás los medios ni siquiera los superiores le han dicho que había que hacer cuanto antes conocieran los mismos. Honramos y despedimos entonces a un hombre que juró guardar la constitución y la ley guardarlas en su contenido no en su continente como precisamente él ha dicho vivificarlas en la desafiante historicidad en cada caso cuidarlas de lecturas de inmovilidad y fijeza servirlas en sus fines trascendentes de manifiesta humanidad. Carlos Cerda es un hombre consciente de sus capacidades profesionales su fuerte carácter de juez no fue honrado oportunamente y el hecho lo entiende y valora instalado en el lugar correcto en el presupuesto de la independencia de los jueces. Un hombre que consciente de las relevancias de la función judicial como servicio al público no se fue en cuestionar las falencias que visoraba con una pregunta tan simple como profunda así es como hacemos justicia. Don Carlos parafraseando al presidente que le dio la bienvenida en esta corte su hogar permanente en estos años hoy puedo decirle con satisfacción que su paso por este tribunal el pueblo entero lo reconoce está consciente de sus contribuciones al delestar de Chile de los chilenos manteniendo siempre y en lo más alto el respeto por la dignidad humana como usted lo ha hecho durante toda su vida. Le agradecemos profundamente sus aportes y su entrega al poder judicial no sólo a esta corte que hoy me toca presidir pues en nombre de todos los ministros jueces profesionales empleados y en general de todo el país le digo que ha sido un privilegio tenerlo como juez y más aún saberlo compañero muchas gracias aplausos 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 aplausos